Chiquilla bonita Dueña de mi amor Te quiero, te adoro Con el corazón Tú eres mi vida Y mi adoración Sin ti no soy nada Lo juro por Dios Tus ojos, tus labios Tu pelo y tu voz Tu forma de amar Ya me enloqueció Por estar conmigo Doy gracias a Dios Chiquilla bonita Te amo con pasión Tu amor, tu ternura Y tu sencillez Hacen que yo Mire el mundo al revés Chiquilla bonita Mi razón de ser Cuando no te miro Yo no sé qué hacer Y que se oiga bonito Mi lucero De río verde Cuando estoy contigo Me siento feliz Mi pecho y mi alma Respiran por ti Respiran por ti Mi vida cambió Desde que yo te vi Te quiero y sin ti Yo no puedo vivir Tus ojos, tus labios Tu pelo y tu voz Tu forma de amar Tu forma de amar De ser Cuando no te miro Yo no sé qué hacer De ser No te miro Pero no te miro Tienen esta hermana Y no te miro Lo Shelley